¡Wow! Estoy empezando este vlog a las 12 y 34 del mediodía porque estoy cie... ¡Uy! Pero mira que prenden candela, como decimos acá cuando estamos enojados, cuando estamos bien, bien molestos. Estoy tratando de encontrar un lugar donde puedo hacer un cambio de aceite y filtro hoy sábado. Sé que todo va a estar súper lleno, pero hoy es mi día libre, literalmente toda la semana trabajo. Y mi único día fucking libre es un manchito sábado. Y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada un sábado porque no puedo cambiar el aceite y filtro del carro que lo necesito. Porque yo no sé cambiar el aceite y filtro. Y llamo a todos los lugares y parece que nadie quiere trabajar, nadie quiere trabajar. Porque me dicen, no, estamos muy llenos. Y yo solo agradezco que me digan la verdad que están bien llenos. Pero es como que, no, estamos bien llenos. Nada más tenemos dos personas. Y yo creo que viene otro carro por ahí. Y de verdad, que si esto, que si lo otro. Llámate en tres horas. Perdón. Que llame en tres horas a ver cómo está para ver si llevas tu carro. Mira, tres horas. ¿Tú crees que alguien va a esperar tres horas para...? Mira, no. Yo voy a pichar por el momento, creo. Voy a pasar por la última opción. Que es pep boys. Y me van a hacer un maldito hueco en el bolsillo. Porque ellos cobran bien caro para hacer el cambio de aceite y filtro. O la otra opción es buscar un puesto de gasolina en donde yo pueda hacer un cambio de aceite y filtro. Esa es la última opción, cosa que yo no quiero. Y no es por dejarle el dinero a los locales. Porque mira, agradezco que sí. Wow. Apoyar a los locales, fine, sí. Pero yo necesito que me pongan en un tapesito. En el cristal, que casi siempre lo pone Sears, lo pone pep boys, lo pone valvoline, yo no sé qué. Quick service, yo no sé qué también. Lo ponen. Entonces yo quiero eso, que me lo pongan en el cristal del carro. Para tener idea cuándo es que tengo que cambiarlo. Porque yo soy bien despistada y más con estas cosas. Y ya tengo que hacerle aceite y filtro. Porque de verdad, ya me pasé, yo creo que por unas cuantas millas. Y me preocupa mi carro porque es lo único que yo tengo. Y eso. Así que les quiero decir. Ay. Acontece. Que tuve que comprar el aceite y filtro. El filtro. Y el aceite. Tuve que comprarlo. Porque todos los lugares están fuleteados. Y nadie pues como que quiere hacerme la cambio de aceite y filtro. Y no tengo a nadie que sepa. Bueno. Si tengo quien sabe. Pero tengo que esperar. Y yo lo quiero cambiar hoy. Y pues nada mi gente. No lo logré. No cambié el aceite y filtro. Pero vamos para Burlington. Después de haber gastado 40 dólares. Iba a comprar unos wipers. Que decías compras uno y el otro a mitad. Y yo. Wow. Pues me salen los 2 por 30 pesos. Que no está nada mal. 15 y 15. Y el chiquito de atrás. 12. Sé que lo puedo conseguir en Costco. Pero en Costco nunca está el size que yo necesito. Esa es una. La dos. Es que no tengo ya la tarjeta de Costco. Está vencida. Y pues. Puedo conseguirlo en Sam. No tengo tarjeta de Sam. Y supongo que pasaría lo mismo. Que no. Ay Dios mío. Hay que hacer fila. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Yo no voy a hacer fila. Voy para acá. Por gusto y placer. Pensándolo mejor. Solamente voy para software. No voy a ir para salir Porque debe estar Ay, horrible todavía Y me estreso No sé, no sé, tengo hambre Voy a comprar comida y veremos ¿Ok? El mejor software Yeah, baby En verdad que Esto va para What a peor What a peor Wow, mi gente, llegué a la casa Estoy cocinando y quería hacer una pausa En la cocina No pensaba grabarle más o menos de lo que estaba haciendo Pero creo que es bien interesante Esto que estoy haciendo, una receta que busqué por internet Voy a estar dejándola ahí También abajo en la caja de descripción La receta para que ustedes la recreen En su casa si la desean Yo estuve haciendo unos cambios, pero No tanto, tanto, sino añadiendole Unas especias y todo eso Nada, voy a hacer unas papas Gratinadas, aquí ya tengo el Boll bastante adelantado Miren, pup, pup, pup Este bolsito Y lo que hice fue Bueno, lo que van a estar necesitando es Papa Yo uso papa roja Porque me gusta el sabor Y yo no la pelé ni nada Usé la papa Y lo que estuve utilizando Y necesitan que la papa De verdad Los cortes sean bien, bien finitos Así, de finitos Yo logré esto Perfección con algo Que les voy a estar mostrando ahora mismo Para picar esas papas así de finitas Yo lo que utilicé fue Este instrumento Que no sé ni cómo se llama Y lo que tú haces es Encajar la papa No sé si ustedes ven por ahí Esto Van a encajar la papa ahí Y lo que van a hacer es Fuá, 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 fuá Creo que ya llevo un cantito Sí Nada, lo que van a hacer es Pasarlo Y le va a quedar así de finito La papa Y lo que van a estar haciendo es Bueno, se lo voy a estar mostrando Ahora mismito Eh Se lo voy a estar mostrando Cómo van a estar montándolo Y Para la salsa Porque van a necesitar salsa Que esta que yo tengo aquí preparada Necesitan una licuadora O pues ustedes a mano Hacerlo Un poquito más difícil Pero No es imposible Nada Van a estar necesitando heavy cream Yo utilicé Creo que fueron Les digo ahora Les digo ahora Estuve utilizando Una Un cup entero De heavy cream Un medio cup De leche regular Estuve utilizando La mitad del pote De queso ricota Este es De 15 onzas La mitad de 15 Sería 4.5 onzas De Ricota cheese Eh Sí 4.5 4.5 No Qué bruta Eh Sería 7.5 Sí 7.5 Sería 7.5 Onzas De queso ricota Van a necesitar Este ajo Que ustedes ven Yo lo hice En mi casa Así que Sabe un poquito Mejor Porque fue hecho Por mí Van a necesitar Una cebolla roja Que la van a estar Picando Y lo van a estar Colocando Todo lo que les dije En este bowl En Bueno En su licuadora Van a también Estar necesitando Dos yemas De huevo La clara La dejan aparte No la van a tener Que estar utilizando Ahora Ni en la receta Y algo que tuve También echándole Le estuve echando Un poquito De perejil Y Nada Para que Para cuando ustedes Estén cortando La papa Lo que sí les recomiendo Que fue Un 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 limón Un limón Y agua Fría Le echan Agua Agua Fría Y se mantienen Las lascas de papa Bien bonitas No se ponen oscuras Yo llevo como Una media hora Que había hecho esto Y quedaron Súper bien Además de eso Nos han puesto negra Ah Algo que se me olvidaba Yo le eché sal Aquí Sal al gusto Y pimenta al gusto Y nada Voy a estar mostrándoles Como yo monto esto Que es bien fácil Espero que lo estén viendo bien Y espero que les guste Esto bien añadido al blog Porque Creo que les gusta Ustedes ver recetas Que yo hago de cocina Y me encanta enseñarles Y nada Les voy a estar mostrando eso Ah Necesitan cebollín Si no les gusta el cebollín Pueden obviarlo Si no les gusta la cebolla También pueden obviarlo Yo lo he hecho en la licuadora Cosa que no se siente Si ustedes tienen niños O algo así Lo que van a hacer es Coger papa Y van a hacer una capa Ahí se me olvidaba También necesitan Queso Y si tienen queso parmesano También es bueno Yo creo que corté papas de más Pero tú sabes Lo que yo voy a hacer Esas papitas Después se pueden echar a freír Y hacer como unos chips Los ponemos a congelar ¿Qué tú crees? ¿A congelarlos? Bueno Tú vas a comer papas de esto Papas fritas también Yo te las hago ahora Si quieres Si sobran Que yo creo que van a sobrar Porque yo hice como Siete u ocho papas Lo que tienen que lograr Es hacer una capita Que se vea bastante sólida Buena Así Ahora lo cogen Como ven Ya está la capa Completamente de papa Ahora voy a estar echándole La salsita Que miren que bella Que espectáculo De verdad Me quedó súper bien Esto de estar grabando Con una mano Es un poquito tedioso Pero nada No es imposible Ya tienen la salsita Por encima Y voy a estar echándole Queso rallado Vamos a echarle Bastante queso Rallado Yo tenía parmesano Pero me di cuenta Que estaba dañado So No puedo echarle Parmesano Pero le voy a echar El otro parmesano Que tengo Por ahí Bueno Ya encontramos Queso parmesano También le estuvimos echando Una capita De queso parmesano Por aquí Tenemos un poquito De cebollín Que el que no sepa Lo que es cebollín Cebollín Es esto Que es como Si sabe un poquito A cebollita Es bien suave Bien rico El sabor Me encanta Y pues Esto es uno cortadito Y lo vamos a estar echando Por encima Ya les digo Si ustedes No les gusta Cebollín Pues pueden Opearlo A mi me encanta Por eso es que Voy a coger Otro cebollín Y le voy a estar Echando dos Algo que le quiero decir También Es que yo también Estuve echando Entre capa y capa Cebollín No Nada más en el tope Sino Ponía una capita De papa Le ponía queso La salsa Y el cebollín Y así estuve haciendo Hasta aquí So Es algo repetitivo Realmente Ya precalenté El horno a 350 grados Por una hora Y nueve minutos Para estar eso Dentro del horno ¡Suscríbete al canal! Algo que se me ha olvidado que a ustedes no se les puede olvidar Aluminio 25 minutos con aluminio Los otros luego 25 minutos sin aluminio Y ya Y lo deja ahí cocinar Un chin chin te que ha sido puesto Pero es que está bien caliente Si ustedes creían que yo iba a botar La clara de huevo No, 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 no Yo creo que ustedes han visto mi cabello Como está Tengo una mascarilla puesta Comercial, pero quiero ponerme una mascarilla casera Así que cogí la clara de huevo Las dos claras de huevo Cogí una rajita de aguacate Y voy a echarle miel Y aceite de oliva Y nada Lo voy a poner en el cabello Esto me va a ayudar en cuanto a proteínas Y eso porque he visto que mi cabello Está un poquito, como les digo Como opaco No sé Y pues voy a estar Inhalando un poco de proteína Un poquito también de De brillo Con el aceite De oliva Con el aguacatito Y eso Y la miel Importante Así que Nada Voy a estar poniéndolo En el magic powder Y me lo voy a estar colocando En el cabello No me gusta El olor de los huevos En el cabello Pero imagínense Eso tiene que hacer Vamos a Buscar el cosito Para hacerlo El olor de los huevos Lo voy a poner en el cabello Y lo voy a entrar Y lo voy a ir Y lo voy a tocar Y lo voy a ir Y lo voy a hacer En el cabello Y lo voy a tocar Ustedes aprenden de todo conmigo ¿Qué no? Yo sé que sí Ustedes saben, no hay que botar nada Esas claritas de huevo no sirven también para el cabello El aguacate que está ya bien madurito Que ya casi se me va a dañar También no sirve para el cabello Y tenemos aceite de oliva Tenemos miel Y lo que voy a estar haciendo Sí, es licuarlo Perdón, no Lo que sí voy a estar haciendo es Echándola aquí Para separar lo crumito y todo eso Para que no se nos quede en el cabello Porque es bien difícil después de sacar Y pues Lo cierre bien duro Bueno Así quedó de producto Y estoy bien contenta Importante Pónganlo en un recipiente De cristal Porque hace 100% natural O bueno, sí Natural Hecho acá Pues su tiempo de vida es más corto Lo cual Creo que como unos 3 días Ya está muy pasado Al menos que lo echen vitamina E La vitamina E ayuda como Para preservar lo preservativo Básicamente Preservativo Creo que lo dije bien O no sé Ustedes me entienden Le va a alargar la vida con vitamina E Si eso es lo que quieren Pero yo creo que Esta cantidad Es más que suficiente Para mí Para mi cabello Y pues Nada Voy a estar colocándomelo Voy a ponerme una bolsita En el cabello Y Nada Me ha sobrado Hasta su fuente Más Más Bueno Pues ese punto No nos quedamos Nos platicamos De una manera Más Privada ¿Qué pasa? Bien Bueno No Es que sabe Que Las juntas De la sociedad De la sociedad De la sociedad De la sociedad Y bueno Mi gente Que ustedes creen Una buena forma Por si ustedes van a salir En estos momentos Yo tengo que salir Y pues Me hago esto Y saben que Abajo está la bolsita Y está el tratamiento Aunque aquí el frente Se ve un poco Pero tampoco Me preocupa Tanto que se vea So Para que se vea bonito Así que nada Estoy considerando Utilizar Voy a hacerme Este peinado Para el trabajo Porque me gusta demasiado Creo que Me veo bien bonita Nada Nos vemos Ahorita Y les enseño Cómo quedó La papa gratinada Que eso me falta Enseñarle Se está viendo Pues Pero todavía Veo que está Bastante líquido Y quiero que Se pone un poquito Más caramelizado Por arriba So Cuando pasen Los seis minutos Voy a darle Un broil Para que se tueste Un poquito más No Un poquito más 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 Lo que está